Y bueno, después de la visita de Federico Milo aquí en el piso en la Vida Color de Uñón, estamos en comunicación con un amigo, con un corresponsal, en este caso de Aldocibi, colega de Radio La Red, Carlos Zobi está en línea. Vamos a preguntarle justamente cómo está Aldocibi, cómo va a estar el rival que va a enfrentar al Tate. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás, Catalina? Un gusto saludarte a vos, a la audiencia y agradeciendo, por supuesto, la confianza que se me posite en esta ocasión. En este momento estamos hablando, sí, de un Aldocibi necesitado de puntos, que hasta el momento afronta un presente que no imaginaban antes de arrancar la competencia. Encima hoy tuvo malas noticias Gustavo Álvarez, con respecto a que conocieron nuevos lesionados. El más grave de ellos, si me preguntás, es el de Alan Ruiz, este ex jugador de Colón, que va a estar un mes fuera de las canchas. Sí, porque tiene una entorsis de rodilla izquierda, según el médico a quien consulté, Daniel Tofanari, tiene para cuatro semanas, para quien nos está escuchando y por ahí no conoce o no está metido en la materia de la medicina o de enfermería, una entorsis de rodilla, estaríamos hablando de una lesión cerrada, una articulación, producto de un giro brujo. En este caso fue trabando una pelota en el partido con Newell. Ah, claro, claro. Eso te iba a decir, o sea, había jugado unos minutos a Alan Ruiz, había arrancado el titular o había entrado en el segundo tiempo. Había entrado en el segundo tiempo, trabando una pelota por el lateral diestro, cuando el partido estaba casi definido, se puede decir allá en el coloso del parque, trabó una pelota, sufrió una molestia que lo hizo salir de la cancha. Y futbolísticamente, no futbolísticamente, sino anímicamente, cómo llega al plantel, tiene cinco puntos igual que Unión, pero con la tabla de promedio es también complicada, porque suman los de abajo, hay muchos equipos metidos. ¿Cómo está en Mar del Plata el clima con el Tiburón, con respecto a esto, a la tabla de abajo? Mirá, el clima es el lógico y esperable cuando las cosas no andan saliendo. Yo, obviamente, mentiría si dijera que es el mejor, pero lejos está de ser un clima tenso. Tal es así que desde la comisión directiva manifestaron de forma asegurada que aún perdiendo contra Unión el próximo viernes, desde las 19, bajo el arbitraje de Néstor Pitana, no está en duda ni en riesgo de la continuidad de Álvarez, el tema de la semana, se puede decir, porque hubo muchas sospechas, muchas conclusiones o hipótesis y sobre la continuidad del ex entrenador de Temperley, bueno, aún perdiendo va a seguir en el cargo. Y el técnico respaldó tanto a sus jugadores que dijo que por lo menos al día de hoy, de cara al mercado de pases del receso en diciembre, no piensa incorporar futbolistas. Algo que despertó por ahí el enojo, o que llamó la atención teniendo en cuenta que al decir lo que le anda faltando es un 9. Claro. ¿Hay algún indicio de lo que puede llegar a ser el 11? De cara al partido del viernes, sabemos que es martes, capaz que hoy paró algo, paró algún equipo Álvarez, pero... Teniendo en cuenta lo que decís de Ruiz y bueno. Sí, mirá, lo que hicieron hoy fueron los titulares que jugaron contra News Movimientos Regenerativos, en tanto que los que no estuvieron desde el inicio jugaron con la Reserva, y si tenés que sacar a modo estadístico, uno imagina que Álvarez, jugando de local, siempre apostó por su tradicional 4-3-3, en donde busque la tenencia y disputa de la prensa en la zona media, apertura de los extremos y asistencia mediante Centro Salaria, y mirá, desde que arrancó el torneo, de los titulares, del 11 titular, los únicos que repitieron presencia desde el 11 inicial en la planilla fueron el arquero Pozernich, en la defensa Iníguez Galeano, ya que Mier tuvo que salir ocasionalmente por lesión e ingresó en su lugar, Nicolás Bazán, el ex estudiante, en la zona media Federico Gino y en la delantera Nazareno Solís. Este último no es un nombre menor, porque, ¿qué pasó? Solís, el extalleres, es el goleador del equipo hasta el momento con dos anotaciones. Entonces, hasta ahí esas serían los nombres que seguramente están, pero no deja de ser apresurado jugártela por un 11 para el viernes. Todo es modificable, todo puede cambiar de acá al viernes, obviamente es muy temprano aún para el cielo, pero son los que tienen grandes chances de entrar. Hay que agregar a esto que hoy Hernán Burbano también se retiró de la práctica antes del tiempo por una molestia en la pantorrilla derecha, está en tratamiento, y Luciano Pozernich, el arquero, sintió un dolor en el muslo derecho, motivo por el cual se entrenó de forma diferenciada, pero hablando con el médico que hace instantes hacía mención, Daniel Tofanari, dijo que fueron mínimos, que no corre riesgo su presencia en el próximo partido. Hay que decir también que lo que busca Aldo Civi es enfrentar a un rival no menor, porque nunca le ganó un Mar del Plata a Unión de Santa Fe, eso es algo que indica la importancia o resalta la importancia de este match, porque tuvo un empate y dos derrotas. Tres veces enfrentaron aquí, la única victoria en el historial de Aldo Civi contra Unión, fue por la Liguilla presoamericana en 2015. Carlos, muchísimas gracias, seguramente vamos a tener varios contactos con vos y te agradecemos muchísimo la buena onda. No, por favor, siga con su completa disposición y si querés que te agregue un dato más, los próximos rivales de Aldo Civi sábado 5 de octubre a las 20, visitando a Racing, domingo 20 de octubre 13 y 15 recibe a Defensa y Justicia. Un abrazo grande.